Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por recibir este encuentro con los medios de comunicación. Queríamos hoy, ya lunes, de cierre de feria, hacer balance de cómo ha ido esta feria de la vuelta a la normalidad. Yo creo que ha sido una gran feria, una gran feria en la que no ha sido fácil arrancarla. Evidentemente, el ayuntamiento puso toda su maquinaria a funcionar para llegar a tiempo, pero con las complicaciones obvias de dos años sin pisar este recinto ferial de las banderas, pues conseguimos llegar a tiempo. Se hizo la magia y al final el alumbrado y todas las calles, las casetas, estaban preparadas para atender a la feria de la bahía. Al fin y al cabo, el puerto de Santa María no es solo la feria del puerto, sino la feria de toda la bahía. Quiero agradecer en primer lugar el trabajo del Teniente Alcalde de Fiesta, de David, porque evidentemente no es fácil, después de tanto tiempo sin montar una feria, hacerlo sin que haya un pedo. Es decir, todo ha salido bien. Nosotros estábamos orgullosos de su trabajo en todas las fiestas, pero es verdad que una vez más se ha vuelto a sobresalir en su trabajo. Quiero agradecer, evidentemente, también el trabajo de todas las cancejalías que dan servicios a las ferias, medioambiente, policía local, evidentemente todas las áreas implicadas de servicios públicos básicos, porque efectivamente la buena noticia es que no hay noticias malas. Es decir, todo el mundo que ha querido venir a las ferias lo ha podido hacer con innovaciones como el autobús de Costa Oeste, que no había desde hace muchos años y ha sido una línea muy transitada, así que también era muy demandada anteriormente. En el aspecto de problemas de seguridad, prácticamente nulos, prácticamente no ha habido ninguna incidencia de gravedad. La gente, teniendo en cuenta la gran afluencia, porque miércoles y jueves, que eran días que tradicionalmente no eran de máxima afluencia, sí se han convertido en máxima afluencia. La gente ha podido aparcar, ha podido venir en taxi, ha podido venir en autobús, después todo el mundo ha disfrutado de las casetas y teniendo en cuenta también que la caseta municipal ha tenido unos precios populares para todo el que podía acercarse y permitirse unos precios más bajos. Por lo tanto, es una feria inclusiva para todo el mundo y que ha vuelto a situar el puerto en el corazón de la bahía. Quería destacar también la colaboración de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Como digo, no hemos tenido ningún incidente de relevancia a pesar de la máxima afluencia. Los cacharritos, ya sabéis, innovación en cuanto a las horas de silencio para los niños con autismo y también los dos días que tuvimos a precios populares gracias al convenio con la asociación de comerciantes y feriantes de los juegos infantiles. Por lo tanto, muy agradecido y sabiendo que evidentemente esto tiene que ir a más. Nosotros no nos conformamos nunca con el trabajo bien hecho. Siempre queremos mejorar en todos los sentidos y estoy convencido de que las próximas ferias serán aún mejores. Yo no sé si me dejo algo, evidentemente estoy a disposición de cualquier pregunta. Solo anunciar que este año hemos dedicado las ferias del puerto de Santa María a Andalucía, la comunidad autónoma de Andalucía, que viene con dos años de retraso, porque lo hicimos para el año 2020, y la siguiente feria podemos anunciar, acabo de hablar con su alcalde, que una ciudad capital de Andalucía, que nunca había sido, en este caso, homenajeada, a pesar de que mucha gente de esta ciudad viene a la nuestra a disfrutar de las playas, de la cultura, del ambiente, porque está en el corredor central. Quiero anunciarles que Córdoba será la próxima ciudad homenajeada y dedicada a la feria del puerto de Santa María. Acabo de hablar con su alcalde, lo acoge con mucho entusiasmo. Creo que ya le tocaba a Córdoba. Son muchos cordobeses los que nos vienen a disfrutar de nuestra ciudad en verano y en otras épocas del año. Una ciudad hermana y, por tanto, muy contentos de poderos anunciar de que Córdoba será la próxima ciudad, en este caso, que estemos con ellos. Por tanto, una muy buena feliz feria y que da el pistoletazo prácticamente de salida a la salida del rocio los próximos días. Así que muchísimas gracias a todos. Enhorabuena al trabajo de todas las concejalías, del teniente alcalde de Fiesta y enhorabuena, por supuesto, también a los funcionarios y a todas las personas de todos los ámbitos del ayuntamiento que han trabajado porque esto sea posible. ¿Alguna pregunta?